Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. No olvides que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. Guatemala vs Panamá. ¿Cuándo, a qué hora y por qué canal ver en vivo el juego por la fecha 2 del campeonato sub 20 de la CONCACAF 2022? Guatemala vs Panamá se medirán en la jornada 3 del grupo G del campeonato sub 20 de la CONCACAF 2022. Conocer día, horario y dónde verla en vivo y en directo en Centroamérica. Guatemala y Panamá chocarán martes 21 de junio por la segunda fecha del premundial sub 20 de la CONCACAF 2022. Encuento vital para los canaleros, a quienes les basta con un gane para pasar a octavos de final. Sin embargo, los chapines lo precisan con más urgencia ya que están penúltimos en el grupo G y superan a Aruba únicamente por mejor diferencia de gol, menos 4 y menos 5, respectivamente. Recordemos que esta edición del campeonato sub 20 le entregará boletos al Mundial de Indonesia 2023 a los cuatro semifinalistas, mientras que los dos finalistas clasificarán a los Juegos Olímpicos de Francia 2024. A continuación, todo lo que tenés que saber del partido. Guatemala vs Panamá. Día, horario, canal de TV y streaming para ver el encuentro. Las selecciones de Guatemala y Panamá se verán las caras hoy, martes 21 de junio, a las 6.30 de la tarde del país Chapín y Centroamérica, 7.30 de la mañana de Panamá, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. A continuación, la lista de canales que emitirán el cotejo en vivo y en directo en toda la región. Guatemala vs Panamá. ¿Cómo llega la bicolor? La azul y blanco tuvo un duro inicio de premundial al caer 5 a 1 contra El Salvador, con Arquímedes Ordóñez como goleador y único punto alto de Lonceno. Pienso que pesó el debut, lo sentí con pánico escénico. Hay que levantar al grupo anímicamente, hablar con ellos, analizar qué pasó, expresó el timonel Rafael Loredo. Así y todo, si superan a Panamá y pierde Aruba, rival con el se medirán la próxima fecha, pondrán un pie en octavos de final. Guatemala vs Panamá. ¿Cómo llega la rojita? El estreno de la CL fue antagónico, con buen juego y una soltura que la llevó a propinarle un tajante 5 a 0 a Aruba. En él, dijeron presente en las redes Kevin Garrido, Leonel Tejeda, Carlos Rivera y Javier Betegón, autor de un doblete, quien manifestó que el equipo viene trabajando fuerte día a día para ir al Mundial, tal como lo han hecho en seis ocasiones desde el 2003. Si los pupilos de Ángel Sánchez mantienen el liderato, se enfrentarán a República Dominicana en octavos. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, no olvides suscribirte y regalarme una manito arriba y hasta la próxima.